Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta vez para la crítica retro tenemos al Trinquehawes Emilio de él hablaremos hoy como dije para su crítica retro como supongo que se dieron cuenta por el título y por la miniatura si no posnipex diría el modeus sin más rodeos y sin más relleno para alargar iniciemos de una buena vez como primer punto bueno pondría sus dibujos ya que están muy épicos y bien elaborados con una duración más o menos a mi parecer muy decente a muchos se les harán largos o otros cortos pero pues para mí está bastante bien aparte que no es el dibujo nada más así a lo idiota xd es un dibujo con los sonidos de los dinosaurios ya que en esos tiempos no subía Star Wars algo que como siempre digo le da un toque muy profesional y pues eso me agrada bastante como segundo punto bueno colocaría su destreza al hacer animaciones pero no 2d o 3d sino usando la típica técnica de canales pequeños la animación stop motion cuadro a cuadro que ya creo que muchos sabrán que es tomar una foto a alguna figura después moverla según la acción que vaya a realizar tomar otra foto y así sucesivamente hasta que queda una animación juntando todas las fotos en fin los stop motion del trinque a mi parecer eran muy buenos al menos a mi me gustaban mucho pero tengo que admitir que aunque no se vieran tan malos si les falta fluidez así que otros canales que usan esta técnica de animación pero parecen mejores como por ejemplo el del pogo pero se entiende ya que el canal de trinque no es 100% dedicado al stop motion como tercer punto bueno colocaría en sí sus unboxings de las figuras de jurassic world porque repito que en ese tiempo no subía Star Wars como ahora y prácticamente le dedicaba su canal enteramente a las películas de la saga de jurassic park que obviamente también incluye a jurassic world me gustaban por la forma de improvisación y narración del trinque al analizar las figuras de estos dinosaurios mostrando arrugas los códigos en la palma de la pata del animal las arrugas el tamaño examinación de la caja y para mí cubría todos los puntos de cada figura muy bien y aparte sorprende ya que el mismo ha dicho que esos vídeos estaban hechos sin guión previo algo que con los actuales no pasa ya que ahora si usa un guión previamente la forma de grabar era un poco tosca pero igual creo que era muy tolerable y para mí no era molesto y para otras personas tampoco este punto no se lo tomen tan en serio porque aquí si me valió será un que sea un poco objetivo y estoy hablando ya en mi mera y pura opinión el punto 4 se dedica a los ameves dedicados a Star Wars donde se destacó unos cuantos que la verdad me gustan mucho y me gusta por las canciones que son muchas de las que a mí me gustan de las que uso en mis vídeos ya sean hablados o los speedpines y las que tengo en mi playlist que escucho cuando tengo ganas hago tarea dibujo exportó o juego juegos con sonido nulo aquí pondría dos vamos con el primero lógicamente estos aunque ya los dije en los puntos buenos los pondré aquí para que no quede tan vacío el vídeo y en general los puntos malos como dije será la falta de fluidez en sus stops motions que como dije no está tan feo y resaltante como es el caso de otros canales o vídeos pero igual me gustaría destacarlo por si algún día el trim que llega a hacer más stop motions pueda mejorar este tema de la falta de fluidez ya como segundo punto malo y el final de estos mismos aquí colocaría lo que ya dije en el tercer punto bueno lógicamente en los puntos buenos lo cual es que la grabación de sus unboxings de las figuras de jurassic world y jurassic park era muy tosca y pues como dije esto a mí no me molesta demasiado pero sé que hay mucha gente que sí así que igual lo dejo en estos puntos malos por si Trinke en un futuro se anima a hacer más unboxings tenga en cuenta esto bueno masters con esto iríamos terminando la crítica retro al Trinke a us milo espero que realmente les haya gustado el vídeo igualmente para que no te olvides de dar like y comentario no te cuesta nada ni en dinero ni en esfuerzo físico o mental es totalmente gratis así que suscribite aparte eso hace que el vídeo se recomiende y ahora y sin nada más que decir bye bye dinomasters no te cuesta nada ni siquiera